No me conoces Pero yo si la he visto desde la ventana Soy el vecino con que se topa casi todas las mañanas Desde hace tiempo que un suave viento me llenó con su perfume Sueño su cuerpo y que jugamos al amor sobre las nubes A quince metros de distancia tiene usted a su vecino y a su amante Pa' que en las noches más opuras el placer y las caricias no le falten A quince metros de su puerta desecuentan que tiene un admirador Quiero bañarla con mis besos y placerla Mientras hacemos el amor Para que sepa Guardo una copia de mi llave en la maceta Y está esperando a que se anime y una noche me sorprenda Segundo piso Primera puerta Ahí está mi habitación Cuando usted quiera Venga dispuesta a desnudar su corazón A quince metros de distancia A quince metros de distancia tiene usted Dese cuenta Dese cuenta que tiene un admirador Quiero bañarla con mis besos y placerla Mientras hacemos el amor Mientras hacemos el amor ¡Gracias por ver el video!